¡Buenas! 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 ¡Estamos en vivo! Y estamos en vivo hoy desde YouTube y desde el Face Y los estoy leyendo, ya los estoy viendo acá en todas estas pantallitas locas que tienen Los restream Pero bueno, no quería que me dijeran Ay, yo quería estar por acá y no te pude ver Buenas tardes, saludos desde México, dice Adrián Buenas tardes, bienvenidos, sean todos bienvenidos Muchas gracias por acompañarme, por estar acá conmigo Compartiendo una vez más, este martes de vivo, se vienen Vamos a seguir trabajando los martes, retomamos los martes Vieron que conmigo los martes es un poco así Empezamos proyecto, tenemos nuevas ideas Y arranco con los vivos, me encanta compartirlos Y cuando ya estoy a full, que me apretan los tiempos No me queda otra Que quedarme trabajando Así que vamos a hacer un martes sí y un martes no Esa va a ser la dinámica Martes cada 15 días, vamos a estar trabajando acá Martes de vivos, para ustedes Y hoy, en realidad hoy tengo un montón de cosas que contarles Son un montón, un montón, un montón Me hice varias pantallitas para no olvidarme Pero empezamos este martes de vivos dándole las gracias a Sculpey A Sculpey Argentina, oficial Que nos trajeron material para trabajar a montón Así que les voy a mostrar todo lo que pueda entregarles acá en vivo De cómo se trabaja esta maravilla de material Y lo que podemos hacer A ver, me saludan Buenas tardes desde Valle de Santiago, Guanajuato ¿Cómo estás creando recuerdos? Liliana, ¿cómo ando madrecita? Olga Iris Jiménez, buenas tardes Qué lindos saludos desde San Rafael Mendoza Qué bueno, Olga, gracias Saludos desde Lima, Perú Bueno, tenemos como siempre de todos lados un poquito Y se siguen sumando personas a nuestro vivo Y yo, feliz, chocha de la vida De que estén acá y de que podamos compartir Si ven, si algo se escucha raro Alguna cosa, me avisan, así lo controlamos Yo hoy no puse música para evitar Porque hice muchos controlitos y cosas Y yo me pongo nerviosa Pero bueno, quería estar acá y compartir con ustedes Ya no voy a hablar más Hablé mucho Les voy a empezar a mostrar ¿Sí? Vamos a ir viendo Bueno, bien, me alegra que se ve bien ahí en YouTube también Estoy acá controlando Que se vea todo por todos lados Y ahora les voy a mostrar El material que vamos a estar usando hoy ¿Sí? Eres una gran maestra Más grande de admiración y respeto hoy Gracias, Adrián Marina, ¿cómo estás? Qué lindo leerlos Qué lindo recibir sus palabras Gracias Gracias además por estar ahí, por estar presente So, saluda ¿Cómo vas? Bueno, les cuento que este Este es el material Que me llegó esto Y re vacío Miren la que tengo acá Súper esculpe Este es Medium Que es lo que a mí más me gusta Porque no es tan dura como otras Me siento más cómoda Mariana, un gusto verte Lupita saluda Millie, ¿cómo va? Y esta Que yo la trabajé hace muchos años La verdad es que hace un montón Que no trabajé más la Living Doll Una sola vez la usé Y la usé para hacer unos Unos viejitos Que si se van lejos, lejos, lejos En mi face Ahí van a encontrar las fotos De esa pareja Se llama la Dios Hice una pareja de viejitos Amé, adoré el material Pero bueno No volví a trabajar con él Ahora lo tenemos acá Y lo vamos a estar trabajando en vivo Así que pronto, pronto Les mostramos Hoy vamos a trabajar con la Gris Porque ya vengo haciendo Un proyecto con la Gris Una pizca de tu talento Virtual El talento virtual Y el otro se construyen Esto lo hemos hablado varias veces En los vivos Y es como muy gracioso Porque los talentos Los talentos Es como Darío, ¿cómo estás? Bueno, hoy les voy a contar Así respondiendo a la pregunta de Darío Les voy a contar Cómo funciona este material Pero no solo Les voy a contar Vamos a modelar Hace algún tiempito Corto Yo estuve trabajando En vivo Con ustedes Por Instagram Y por Facebook también ¿Sí? Y me estuvieron acompañando A adelantar Esta figura Que tengo aquí ¿Sí? Que es el boceto Que hizo mi hija Que dibuja Almenar La pueden ir a seguir Esto está en boceto Nada más Tiene una primera cocción La parte de las piernas Pero lo demás Está todo blandito Esto yo lo pincho Y lo marco ¿Sí? Entonces Está en proceso De construcción Pero bueno Para adelantar Algo lindo Con ustedes Yo lo que quería hoy Era que hiciéramos La cabeza Vamos a hacer La cabeza De este lindo cuerpito Que voy a dejar Por acá ahora Y vamos a trabajar Con la super esculpa Inmedium Como tengo más De un paquete Ya abrí Ya abrí ¿Sí? Vienen bloquecitos Y lo que yo hice ahora Fue cortar El material ¿Cómo lo corté? Lo corté Así de fácil Yo les voy a decir Esta me vino genial Matilde saluda Desde Chile Y Liliana Gracias Lili Este material Esta vez me vino Maravilloso Con una textura Que es Genial No es ni muy dura Ni muy blanda Entonces Para mí es muy simple Hacerlo directamente Con las manos Pero si yo necesitara ¿Sí? Ablandar un poco más Porque a veces Viene más dura Tomen en cuenta Que uno Cada marca De arcilla polimérica Trae su ablandador Y dos Por ejemplo La super esculpa Y se puede trabajar Con aceite de bebé Entonces yo Cortaría En esas lajas finas Como las que vieron Que corté Puedo ayudarme Con una espátula En vez de ayudarme Con Con una esteca Y ahí Voy a Empezar A ablandar Mi material De hecho Lo recomendable Es que si viene Muy 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 duro Lo corten Todas en las jitas Y lo dejen En una bolsita Con un poquito De ablandador O de aceite de bebé Y Lo guardan Eso es Eso es Jugar En primera Gracias Cristian Bueno Estoy re contenta Los que Los que ya están En el mundo De la escultura Saben que Esta es la arcilla Más linda Del mundo Más linda Y la tenemos Aquí en Argentina Como es que No la teníamos En la mano Antes Bueno Yo igual Hoy les voy a contar Todo Porque Sculpe Para Apoyar Toda esta movida Nos da La opción De que ustedes Puedan comprar Con un código Proposional La arcilla Polimérica Así que ahora Se los voy a pasar Para que lo vean Paola Sánchez Me saluda ¿Cómo les va? Cristian Cristian Croato Que está ahí en el Face Vayan a chusmear Sus Trabajos Que son brutales Gigantescos Y espectaculares Vayan a mirar Bueno En este caso Que a mí me vino Perfecta Así Que está genial Con un poquito De calor Yo ya la tengo Lista Para trabajar A veces Cuando tenemos Que Trabajar En porciones Muy grandes La opción Más viable Es cortar Varios pedacitos E ir trabajando De esta manera ¿Sí? Con un palito De amasar Se me activó El autofoco No sé por qué Yo se lo había sacado Se lo juro Desactivado El autofoco Ahí va Vamos a ver Si ahora no me hace Ahora sí Bueno Ahí ¿Qué estoy haciendo yo? Estiro el material Y lo doblo Sobre sí mismo ¿Sí? Este es un pedazo Chiquitito Pero nos sirve Para dar el ejemplo ¿De qué? De que está la parte Más importante Para trabajar La arcilla polimérica Acondicionar el material Y acondicionar el material Solamente es Amasarlo Un par de veces Hasta que ustedes Lo sientan Que ya Está más elástico Está Más Más como una plastilina Así Fíjense que ahora No se me corta Yo puedo estirar Y no se me corta Entonces Este es El La primera El primer paso Para trabajar Con la polimérica Adecuadamente Esto va a evitar Que se armen grietas Que se rompan el horno Que quede aire Y quiera salir Va a ayudar A que se funda Mucho más fácil Una parte con otra Así que yo siempre Antes de empezar Hago este proceso Obviamente que no lo hago A mano Porque yo me dedico A esto Pero Tengo una Maquinita De hacer pastas Una pasta linda En Argentina Bueno Y con eso Lo paso por ahí Lo paso por ahí Y ya está Me queda listo Y preparo estas placas ¿Sí? Que solo con darles Un poquito de calor Incluso Así Si lo acabo de hacer Como ahora Que la preparé Para estar con ustedes Se hace muy rápido ¿Sí? El proceso es Rapidísimo Antonio Pulido Saluda ¿Cómo vas? Meli Si ven a Meli Mancilla Que está ahí En el En el YouTube Vayan a buscar Sus trabajos En las redes De Instagram De Facebook Meli No sé si tienes Canal de YouTube Pero bueno En el resto de las redes Tienen unos trabajos Muy copados Con unas presentaciones Hermosas Se los recomiendo ¿Sí? Entonces bueno La arcilla polimérica No se recomienda Trabajar así Ah y hago una bolita Y de acá Arranco la cabeza ¿Por qué? Porque termina siendo Un poco blanda Porque es mucho material Para entrar al horno Y porque Se termina siendo Pesado y costoso No tiene sentido Este tipo de trabajo Así Cuando vamos a construir Una figura Como esta Si ven acá Y en otros vivos Que ya lo he hecho antes Ven que hay una estructura De alambre interna Y sobre ese alambre Vamos a trabajar Con papel de aluminio Laminar es súper práctico Lo más fácil Lo más fácil Mariana Marina Perdón Lo más fácil Es cierto Y ya ahí Lo tenéis listo Para seguir trabajando Bueno ¿Qué hice yo? Yo les voy a mostrar El proyecto Antes de De ponerme a modelar Así lo ven Sí No sé si se dieron cuenta Que tiene unas patitas Especiales Y capaz Le modificamos también La mano Y no se la dejamos Como una mano De persona De humano Sino que lo vamos a hacer Un poquito más animal A nuestra chica No sé Yo les muestro acá Parte del estudio ¿Sí? A ver Dicen por acá Germán de Brasil Hola Solu Saludos Germán Un placer Este es mi proyecto ¿Sí? De estudio Inicialmente Necesito saber Algunas cosas básicas Del animal Que estoy planteando Para que Se parezca A la final Por más que lo caricaturice O lo humanice Yo necesito ver Y entender Algunas formas Entonces acá Tenemos frente Fíjense como se abre Un poco El ojito Es bien redondo Lo veo bien Desde el frente Y también Lo veo bien Desde el perfil Así que su ojo Es bastante grande Estos son Algunos datos Que a nosotros Nos interesan Luego tenemos Por acá El largo Fíjense como hace Una parte ósea Alta Y luego baja un poco Y baja en diagonal Y vuelve a bajar Un poquito más Para la nariz Entonces Ahí Ya tengo varios datos Si la miro Desde el frente En esta foto Chiquitita Fíjense Como Hace como Una especie De cachites Este Ahí Queda gordito Entonces Son datos Como generales De la forma Que nosotros Necesitamos entender A ver Es como si te acordás La serie B Extraterrestres Lagarto Claro Una cosa así A ver Don Nadie Canal oficial Amor Que hermoso Muchas gracias Don Nadie Don Nadie Mirá ese nombre Don Nadie Hay que tener La autoestima alta Luego de eso Que yo estudio Un poquito Me voy A buscar Algún personaje Que ya Este Aprobado Por el gusto De la gente Y me voy A los estudios Iniciales Incluso Fíjense Que lindos Todos estos Gocitos Que tienen Las expresiones Esto está genial Entonces Nos ayuda Un montón A Ir planteando Nuestra figura Esta sería La recomendación Estudiar un poco Cada una De las partes Y luego Tenemos acá La que voy a usar De refé Más caricaturizada Este Yo trato Normalmente De tenerlas En tamaño Correcto Así es Fácil Poderlo Trasladar Trasladar Esta información A mi figura Y en principio Lo que hice Fue Una Estructura Pequeñita En papel De aluminio Que abarque Aproximadamente El 80% 85% De Nuestra plantilla En tamaño Entonces bueno ¿Cómo es una figura Chiquita? Lo que vamos a hacer Es que nos vamos A ampliar un poco más Para que ustedes Puedan ver con claridad ¿Sí? Mientras tanto Yo les voy a ir contando Otras noticias Que tenemos Muchas más noticias Que tenemos Para Novedades Y cosas nuevas No sé si ustedes Se acuerdan Que estuve mostrándoles Algunos Algunos videos Algunos reels Algunas fotos Donde Estaba trabajando Una figura Una gordita Ahí está Pablo Arteli ¿Cómo le va? Buenas tardes Bueno Esa figura Que se llama Ana en la playa Está disponible En Curioso Mundo Que es una página Es una escuela Virtual A la que pueden acceder Al curso completo Durante tres días De forma gratuita Y además Yo voy a estar ahí Conectada en vivo Para poder Despejar Dudas Consultas Todo lo que tengan Por ahí Que no les quede claro En principio Voy a estar presente Esos tres días Para que ustedes Puedan despejar Y van a ver Todos los videos Cada Cada transmisión Que se va a hacer El 11 12 Y 13 De abril O sea La semana que viene Y ya estamos La vamos a tener Disponible Esos tres días Es decir Arranca la mañana Y al ratito Ya les queda Disponible A ustedes Vamos a correr Un poquito ahí Estoy un poco más Saludos cordiales Vayan a compartir A sus amigos De Facebook A los grupos Al perfil Donde quieran El del vivo De YouTube También Vayan a compartirlo Yo lo que hice Yo lo que hice ahora Fue dar Una capita ¿Verdad? Muy sutil Muy finita Para después Poder trabajar Más cómoda Ir sumando material Sin dificultad Aparte El papel de aluminio Le pones cinta de papel Sí Omar Lo que viste blanco Que había ahí Era cinta de papel Donde me quede flojo El papel de aluminio Ahí Hago una vueltita Con cinta de papel Y listo Gracias Dali Edgardo Zumbo ¿Cómo va? Buenas tardes Bueno La idea es Dar este primer forrado Rapidito ¿Sí? Y ahí vamos a empezar A interpretar Un poco más Las formas Ella En nuestra imagen ¿Verdad? En esta Que yo les mostré antes Fíjense Que tiene un montón De frente Un montón de frente El morrito Queda bien hacia abajo ¿Sí? Si bien se ve Desde la vista frontal Hay diferencias acá Entonces bueno Vamos a trabajar en eso ¿Sí? En ir buscando Estas proporciones Se pone el 80-90% Para tener Posibilidad Y trabajar Con felicidad Y con calma La arcilla polimérica La cantidad Que necesitemos ¿Sí? Por eso no se pone Más papel Cristina ¿Cómo va? Lindo que estés ahí Y también está Moni Y Mónica ¿Cómo andas? Tanto tiempo Bueno Me encanta Que se estén sumando Gente que Que hace rato Que no veía ¿Eh? Me encanta eso Vamos a adelantar aquí Bueno ¿Qué lindo personaje estás haciendo? La Shakira De Zutopia En realidad Vamos a tomar Como inspiración Pablo La idea no es que quede igual Porque voy a respetar El boceto de Almendra Solo que Almendra Me bocetó el cuerpo No me bocetó la cara Bien Vamos entonces A contestar esta pregunta Que está buenísima Que es muy importante Que está haciendo ahorita Dale ¿En cuánto tiempo seca? No seca nunca No seca nunca No seca nunca Y eso es Fantástico Porque yo puedo Empezar hoy Dejarla Bueno Imagínense que esta chica aquí La que va a ser Portadora de esta cabeza Tendrá No se Dos meses Dos meses Y al descubierto La tengo así abierta Nomás Y que espere Siempre debe estudiar La anatomía Del personaje Que se vea realizar No es así solo Adrián Es lo más recomendable Porque si no Es muy difícil Que me quede Lo que yo realmente Estoy buscando Seguro me va a quedar Algo Pero no necesariamente Lo que yo estoy buscando Entonces Hay que estudiar un poquito Invertir un poquito De tiempo En esa búsqueda Hermoso trabajo Gracias Jorge ¿Cómo estás? Dali Hola Sol La Sculpe Es igual de suave Que la NSB En realidad No Misa Misa Es totalmente distinta ¿Ok? Son como Son dos cosas Totalmente Diferentes Esta masa No se me pega A las manos Por ejemplo Tendría que ablandarla ¿Sí? Lo que tiene la Sculpe Es que está testeada Desde hace mucho 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 De la Sculpe Y también Es que una vez Que está lista Se hornea ¿Sí? Va al horno Y ya está Quedó Te quedó la pieza original Y después la puedes poner Para Lo que tú quieras Molde Pieza única Eso te queda ya A gusto De cada uno ¿Sí? Pero bueno Es 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 Una de las cosas Ventajosas Que tiene ¿Y en qué horno Se hornea? En un horno convencional Horno de casa No necesitas Un horno Como por ejemplo El de la arcilla Que es tierra Se ve súper Cómoda para trabajar Es Muy Cómoda Muy cómoda Muy cómoda Una maravilla No, no tienen ni idea De lo lindo que es Qué lindo trabajo Dice Jenny Genial De Boulou ¿Cómo va? De Boulou Está también Por ahí Bien Este Vamos a agregar Un poquito De cachete Pequeño Fíjense que fácil Se une Este material Al resto No tengo que trabajar demasiado No tengo que esforzarme Ni sufrir Ni humedecer Ni nada Simplemente hago presión Con mis manos Y ya está Se une Entonces Hay Hay algunas Ventajas Maravillosas Que nos ofrece Trabajar Con este material Y una Es esta La comodidad La Facilidad Para ir planteando Yo voy a plantear Básicamente Este lado Del rostro ¿Sí? ¿Cuánto tarda En coser en el horno? Qué buena pregunta Menos mal Que los tengo ahí ¿Eh? Porque si no Se me olvida todo ¡Eh! Llegó Normis ¡Hola Normis! Bueno Cada una De las arcillas Poliméricas Que existen En el mundo Vienen así ¿No? Su paquetito Pero además Traen acá Sus indicaciones Esta parte Es importante Y está buena A ver si por acá Me la enfoca Capaz Sí Se pone un poquito borroso Porque es muy chiquitita La letra Acá dice 20 minutos Entre 120 Y 130 grados Cada 6 milímetros De espesor ¿Sí? Entonces Una de las cosas Que yo adoro De la polimérica Es que si yo Como dice acá Boceté las piernas ¿Me quedaron bien? La metí al horno Y quedó dura Y no se me modifica Yo a esto Le puedo sumar ahora Más material ¿Sí? Este material Está todo fresco Entonces yo puedo Seguir trabajando La figura Sin perder el trabajo Que había hecho antes Valeria ¿Cómo anda? Bienvenida Entonces Esas son Ventajas Que nos ofrece El material Yo Agrego Sumo material Y No tengo también Una de las cosas lindas Es que no tengo La necesidad Forzosa De hacer molde Voy a hacer molde Solo si yo quiero ¿Sí? Solo si siento que Por ejemplo Voy a hacer Un personaje Un personaje Que se vende mucho Un personaje De cómics Un personaje De Alguna figura Que ustedes Vayan a repetir Incansablemente Entonces ahí Sí Van a tener Que Hacer molde Y la polimérica Y la polimérica Lo permite No corre riesgo De quebrarse O arruinarse Si vuelve a meter Al horno En lo que ya Hace o no Dale Lo que puede pasar Es que se queme Si no controlas El calor del horno Yo ahora Yo ahora En un ratito En lo que tenga Esta cabecita Un poquito avanzada Les voy a mostrar Cómo la voy a poner En el horno Para que No sé Queme y proteger Yo quiero probarla Está muy genial Normi Te vas a enamorar Es Una maravilla Bueno Fíjense Como acá Ya he planteado Un poquito Este lado De la cabeza ¿Sí? Puedo agregar Rápidamente Los pedacitos Y mientras yo agrego Este pedacito Les voy a decir Dónde comprar Cómo comprar Para que Ustedes puedan Gozar del beneficio De algún descuento Por comprarla Los señores Disculpe Y Argentina Hacen envíos Pueden arreglar Directamente Con ellos La página Tienen rapidísimo Su página Así que Les voy a dejar Esa info Ahí Para que La vean ¿Sí? ¿Cuál sería la diferencia Entre esculpe y gris Y la que estás usando ahora? Que es de color piel Son los tonos de piel Básicamente Las diferencias Son mínimas Me sale Son los tonos de piel Los que Los que cambian Que viene De hecho Hay varias tonalidades Incluso hay una Que es marroncita Para las pieles Más tostadas Y están las más claritas De todas La que yo tengo ahora Es la beige Pero hay un montón De tonos Les voy a mostrar Acá Cómo comprarla ¿Sí? César Saludos Gracias por estar ahí Desde Bolivia Bueno Esta compra es solo Para Argentina Este descuento Esta vez Es solo para Argentina Ya veremos más adelante Qué pasa Escribe www.insumosarte.com Ingresa Haciendo clic En ver productos O comprar Selecciona De la línea Sculpey Ya sea Medium O Living Doll La que más te guste Agregar al carrito Y allí Puedes elegir La cantidad Que prefieras No olvides Ingresar El código promocional SOLUS22 En mayúscula Aplicar Y obtendrás Tu descuento Así de fácil es Así de fácil Y sencillo Es Hacer la compra Por la página Entran Ponen el código Y ahí tienen Su descuento Es Hermoso Trabajar Con un material Que me permite Llegar a Lo que yo quiero Sin Sin sufrir ¿Sí? Sin pasar Trabajo Sin Que sea así Lo más Fácil Del mundo Eso Es Impagable Yendo Dice Yen Ah no Dice Yen Bueno Ah por ahí Tienen eso Ya a la mano Bien Vamos entonces A ir planteando Un poquito Algunas partes ¿Sí? A mí A mí Ay yo no le estoy Mostrando Nada Ahora sí Me ha Me ha pasado A veces En la Super Sculpe Beige Salen unas Manchitas Blancas ¿Por qué Puede pasar? Omar Hay varias razones Para eso Una de las razones Puede ser Que Cuando estás Trabajando Cuando estás Acondicionando El material Es posible Que quede aire Entonces Lo que se recomienda Es que acondiciones Tu material De esta manera Siempre Doblando En la misma dirección Y volviendo A aplanar Y cuando te vuelve A salir Doblas en la misma dirección Y vuelves a pasar El palito de amasar O La La pasta linda Cualquiera de las dos opciones Va a estar bien Siempre que la plantees De esa manera ¿Sí? Esa es Es Una de las Posibilidades Por las que salen Esas manchitas blancas Otra es Exceso de humedad Que puede traer El material ¿Sí? Eso puede pasar Entonces Muchas veces Esta parte De aire O humedad Termina eliminándose Con este tipo De amasado Eso ayuda Le dicen Plucking A que los Plucking Esas pequeñas Burbujitas Que se ven Que en realidad No se sienten Desaparezcan Y otra Que hay que estar Atentos Es la temperatura Del horno Traten siempre De estar ahí Al nivel Del horno Nunca Irse Con mayor Temperatura Porque su figura Va a sufrir Las consecuencias Mayor temperatura Salen burbujas Y salen burbujas En serio Salen Algunas diferencias Es como No está muy buena Esa idea Aquí vamos a empezar A plantear el ojo Dejando un pequeño Espacio en el borde A ver Por acá dice ¿Qué figura Estás haciendo? Mira Estoy haciendo Ahora vamos a modelar La cabecita De una gacela Humanizada ¿Sí? Para colocarla En este En este En este Cuerpito Que ya Vengo trabajando En otros vivos ¿Sí? Cecilia Arias ¿Cómo le va? Se lija fácil Esa polimérica Se lija muy fácil Tiene tanta resistencia Que no No se hace difícil Pero para nada Lijar Yo recomiendo Usar lijas Desde una gruesita Al principio Una lija 180 Y después Ir Achicándonos Con la lija Yo llego a usar Hasta una 600 Y me queda Súper pulido Todo Perfecto Si es que estoy buscando Algo muy liso Ahora Si la texturo De alguna manera Buscando No sé Piel Buscando Cualquier Cualquier textura Que ustedes quieran La va a tomar Perfectamente Y se la va A quedar No la borra No se achica No se abomba No se modifica En ningún momento Entonces Eso es maravilloso Todo bien señora Con Cecilia Arias Del Facebook Jejeje Pues me parece Muy bien señora Que esté acá Presente Acompañándome Hoy en martes De vivo Están todos Mis vivos Por acá Que genial Entonces bueno Aquí ya estamos Modelando Me cambié El face Para ver Que se está viendo Porque yo en realidad Estoy viendo Como un general Igual ya me pasaron Un mensajito Gracias Jejeje Para decirme Que se veía bien Tengo para mostrarles El ejemplo Ejemplo A ver Ya les voy a mostrar Ejemplo De las texturas Que se pueden hacer Es muy linda Si Ahí me voy a cambiar Para que Para que me vean También Mientras les cuento Miren este detalle Chiquitito Chiquitito A ver Si me lo enfoca Ahí está Miren el nivel De textura Que puede tener Esto Es muy genial Esto ya está horneado Yo le doy así Tu 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 Y no pasa nada Queda genial No Ay En algún momento Pensé que no se escuchaba Menos mal que sí Con que alisas Antes de hornear Se puede con alcohol O algo así Si Me sale Se puede con Con alcohol Por ejemplo Alisar esto Es Es una tarea Compleja Porque si yo Me pongo a alisar Mucho O uso un material Muy abrasivo Voy a perder La textura Que quería mantener Entonces Que hago Utilizo alcohol Si Alcohol es un Un pincelito Un pincel suave Y ya está Con eso Aliso De manera sencilla Igual ahora Vamos a ver Si lo hacemos Si no lo hacemos Hoy lo hacemos La próxima Pero eso sería La parte de alisado Alcohol Del que usamos Para COVID Hoy Bueno De sí Si Y Ay no No logro entrar A ver en el face No No me deja Pero bueno Hola Solus Te adoro Eres una maestra Ay Yul Gracias por estar ahí Gracias Ceci Te tuteo No te preocupes Te tuteo Muchos tiempos Compartidos Bueno Ahí entonces Vamos teniendo Un ojito Si De este ojo Hay Una Pequeña Profundidad Entonces yo ahí La voy a ir marcando ¿Se acuerdan? Que la vimos también Cuando estábamos Trabajando Con las refes Ah buenísimo Gracias Pablito Es de alcohol Eso del alcohol Funciona para la plasticera No Antonio Para la plasticera Te conviene ir Más con benzina O con tiner O con agua rasta Yo recomiendo benzina Porque tiene menos olor Es barata Es fácil de conseguir Casi que en cualquier lado Entonces recomiendo Benzina Pero cualquiera De esas tres Te puede funcionar bien Para la polimérica También se puede usar Algún tiner Algún diluyente El tema es Que por ahí Me borra muchos detalles ¿Si? Entonces tienen que estar Atentos a que están buscando Que es lo que quieren lograr Con esa Con esa parte Con la que están trabajando Me hicieron una pregunta Eres una genia De la polimérica Gracias por los vivos Ay no Yo feliz De compartir acá De poder Tener estos ratos Y compartirlos Con ustedes Fíjense ahí Estoy haciendo Una pequeña diferencia Para la nariz Entonces ya Empezamos a ver La cabecita Gracias por el vivo Que nos está brindando No Para mí Un placer Gracias a ustedes Por Porque cada vez Que les digo Estoy en vivo Están ahí Voy a estar en vivo Oye Están ahí Bueno Yo voy a seguir acá ¿Si? Modelando un poquito Pero voy a aprovechar De contarles Igual vayan lanzando Las dudas ¿Eh? Vayan comentando Todas las preguntas Que tengan Así yo Les puedo ir Respondiendo Y aprovecho De contarles Que Curioso Mundo Estrena El curso Gente Y queda gratis Tres días Así que Vayan No se lo pierdan Participen Yo feliz De poderles ayudar Colaborar Con todo esto Que es aprender Esto que nos encanta Que hacemos Por mero gusto Y mero placer Entonces Vayan Y anótense Yo les voy a dejar Ahora Así como les mostré Cómo entrar A comprar Con descuento Les voy a dejar Eh Cómo hacer Para entrar A ver El vivo De la clase de Ahí está Ahí atrás Ahí no la van a ver Pero capaz Ahí Esa Esa gordita Hermosa Esa Y aquí les dejo Para que vayan Y se registren De todas maneras Tienen el comentario Ahí Está fijo Para que cliquen Y se inscriban ¿Vas a estar en Espojo de este año ¿No? No sé Si no No Yo estoy 100% online Hoy Sol para todos Pero no No voy a estar En Espojo Y espero Poder ir a visitar A los compañeros Que si van Estar ahí Compartir con ellos Un rato Pero no No voy a estar Responiendo Ahí les dejo Para que vean Cómo es Es re fácil Y los espero Del 11 Al 13 de abril And En la playa El próximo curso Que está disponible En Curious Mundo Ingresá En la página web Y allí Donde encuentras Mi foto En su primera página Podrás registrarte Para participar De forma gratuita 3 días Del 11 Al 13 de abril Además Estar en vivo Para contestar Tus dudas Solo debes dejar Tu nombre Apellido Y correo electrónico Te espero Vieron que es Súper sencillito Es entrar ahí Hacer click Me encantó Lo de sol Para todos Y sí Porque desde acá Estoy para todos Todo el que quiera sumarse Estoy aquí Y estamos en vivo Pero si me toca Presencial Ya descubrí Que hay mucho más De mí Para dar Así que estamos Online Todo Cursos Seminarios Gratis Públicos Lo que sea Este Hay que Hay que aprovechar Estos momentos Y estas opciones Así que Espero que Que vayan Y se sumen Que del 11 Al 13 Estén ahí Conmigo A ver Que hermoso Son muy genial Meli Bonita Gracias Que hermoso Modelado Cuando me habrán Sacado Esas fotos Somos varias Las que servimos De reflexes Si no te lo tomes Para ti Buenísimo Son Para todos Va a ser el nuevo Eslogan Y después Me lanzo A la alcaldía Sol para todos Bueno Son cosas Que surgen Bien Empiezo entonces A buscar un poquito El morro Y ahí va bajando El material Fíjense que Que lindo Como me deja Jugar un montón Yo quiero agregar Más Porque el ojito Está Un poco profundo Así que Estos animalitos Terminan teniendo Bastante Salientes Sus ojitos Bien redonditos Se les ve Entonces yo agrego Ese pedacito Y ya lo tengo Allá dentro En el ojo Igual está este Que ya me está quedando Un poquito grande Esta está hecha Con polimérica A ver Un sol Para todos Te pido un sol Un sol Para todos Bueno Lo que salen A veces En los vivos Vio Que No me da risa Eso Pero si De alguna manera Es cierto De alguna manera Es cierto Que De esta manera Comparto con todos De acá De Chile De Perú De Bolivia Cuéntenme De donde son Los que están presentes Hoy Vuelvanme a repetir Actualicenme Presentes No solo de Argentina También de Argentina Tenemos A ver Cuéntenme De donde están Los presentes Hoy ¿Cómo lo hiciste Cuando empezaste Me hace acordar A un personaje Que es una gacela De la peli ¡Claro! ¡Sí! Es que fíjate que Son las Son las imágenes De Refe Las que estamos usando ¿Sí? Que las mostré Al principio Del vivo ¿Sí? Desde El estudio Del boceto Del dibujo Nada más Hasta irnos A una gacela De verdad Para entender Cómo es ¿Sí? Y no irnos Después de Mambo Con las formas Tener esto Me va a ayudar A llegar A la idea De una gacela Eh... María Elena Fernández Desde Ecuador ¡Qué lindo! Desde San Rafael Mendoza ¿Quién más? ¿Quién más? Ya No voy a leer más Voy a trabajar Porque Yo los voy a Voy a Voy a esperar Que todos pongan juntos Y ahí vuelvo a leer Porque si no Me desconcentro Me emociono leyéndolos Y no hago nada Y era como Bueno Pero te cones Sol para todos Para hablar No más No, 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 no Acá Se labura Se comparte Y se labura No se olviden De compartir Este vivo Para que Todos puedan participar Me acompañen En la medida En la medida Que más gente Me acompaña Yo más feliz Soy Más vivo Agua ¿Eh? Más dudas Vamos resolviendo Y proyectos De distintas dificultades Vamos Vamos planteando Acá En nuestros vivos Córdoba Capital Bahía Blanca Paola Sebastián Hola Seba ¿Cómo van? De Buenos Aires Caballito Vecino Vecino Que no nos vemos nunca Un pueblito De Madrid San Martín De la Vega Ah Qué lindo Bebé Díaz Ahí vieron Como Yo voy girando La figura Para que ustedes También tengan Una vista Similar a la que yo Tengo ¿Sí? Y vamos a ir Ya Finiquitando Este lado Ya lo vamos Teniendo Hola maestra Solche Qué tarde ¿Qué me perdí? José Luis Te perdiste El principio José Luis Pero no es grave Hoy estamos Planteando Con Esta maravillosa Masa ¿Sí? Estamos planteando Una gacela Humanizada Y estoy usando De refe La chica De Zutopia O Zutopia No sé Cómo se dice Creo que no tiene acento Así que ahí vamos Avanzando Estamos trabajando Un lado primero Para que Ustedes puedan ver Y luego Yo me quedaré Avanzando El otro lado Estiramos Suavizamos Y empezamos A redondear La parte de abajo De nuestra cabecita Misol ¿Qué es mejor? ¿La polimérica O la plasticera? Me gustaría pasar De la porcelana Algo diferente Pero no sé Pero no sé ¿Cuál es De esas dos? ¡Mmm! María Elena ¡Qué pregunta Difícil! ¡Qué pregunta Difícil! Bueno Yo te voy a contar Mi experiencia Yo me quedo Trabajando con Estos dos materiales Porque Ambos Son Geniales Todo depende De qué quiero hacer Por ejemplo A mí Particularmente Las figuras Que no son Demasiado grandes Me gusta plantearlas En En polimérica Porque es muy rápido El proceso Es veloz Yo acá lo estoy haciendo Despacito Porque estoy hablando Con ustedes Me distraigo Y qué sé yo Pero Es súper rápido Y si se fijan Ya está bastante pulido Tengo poco Para pulir después Entonces Es genial Si tuviese que hacerlo Con plasticera Tendría mucho más Para pulir ¿Sí? Me ofrecen las dos La misma ventaja Puedo retomar Y descansar El proyecto Cuantas veces quiera ¿Sí? La plasticera Nunca seca La polimérica Se puede resecar Pero puedo evitar Ese proceso Simplemente Cubriéndola Con una bolsita Un film Y así Me va a durar Un montón Más Pero un montón En serio Así que no No me genera Dificultad La gran diferencia Que yo Veo Entre la polimérica Y la plasticera Es que a la polimérica Ya tengo listo El proyecto Una vez Que yo modelé Horneé Puedo pintar Y tengo Mi original Listo Si no necesito Hacer más No tengo Necesidad De hacerle El molde Esta es Una de las Primeras Ventajas Que yo le encuentro A la polimérica Y que me hace Amarla Porque la verdad Es que yo Muchas veces Con las clases No necesito Volver a hacerla Ni tener Réplicas No estoy vendiendo Figuras Me dedico a las clases Así que para mí Es genial Cuando tienen que vender Algún personalizado O necesitan Una sola figura Es ideal La polimérica Ahora bien La modelo rápido La pulo más rápido Todavía Y la quiero Replicar Sin ningún problema Le puedo hacer molde A mi figura En polimérica Ya está La saco A la venta Molde Replica en resina Y va como piña Entonces ¿Cuál es mejor? La que más te guste Te recomendaría Que probaras Con las dos Porque Las dos son geniales A ver Voy a leer Un poquito para acá ¿Probaste ya La Living Doll? Tengo mucha curiosidad Mira Hace muchos años Probé la Living Doll Y me encantó Realmente me encantó Hice una sola figura A mí tanto el material Que lo atesoré Lo que me quedó Lo atesoré Un poquitito Hice dos figuras Escalaron en seis Y lo dejé ahí guardadito Porque Ay, la amo Era muy difícil En esa época Para mí Conseguir el material Lo traía una sola persona Y me quedaba re lejos Era complicado Pero ahora Que era Noemi de Ambrosi Divina Noemi Que me ayudó un montón A conseguir cosas fantásticas Como la polimérica El filangelina Pero bueno Ahora Es re fácil encontrarlo Así que ya se viene Próximo video Seguro que estamos experimentando Con la Living Doll Gasele Se llama Exactamente Así es Ceci Gracias Necesito Un horno especial Mmm Uy Hice muchas franquitas complejas Vamos a ver Necesito Voy con la primera Necesito Un horno especial No No si vas a empezar Ahí va Así sería la respuesta No si recién empieza No si recién empieza Si recién empieza Puedes probar Con el horno de tu casa Será necesario Que hagas Un Cumplir algunos protocolos ¿Sí? De limpieza Cuando esto se hornea Puede emanar Puede emanar Algunos gases tóxicos Recordemos que esto es una pasta Plástica Esto es PVC ¿Sí? Entonces Lo recomendable Si vas a usar el horno De tu casa Que yo lo he usado muchas veces A ver si se ve Todo lo que está allá atrás Menos Neytir y Tormenta Son de ¿Cómo se llama? De polimérica Pero acá abajo Que seguro lo han visto antes Ese señor que se le ve la cabeza ahí Mi cabezón Es de Arcella polimérica No tendría un horno tan grande Su cabeza es más grande que la mía Así que Ese horno Entró Al horno de mi cocina ¿Sí? Entonces Ahí es cuando yo les digo Se puede usar el horno en la cocina Si yo solamente tengo el horno en mi cocina Para trabajar Lo que tengo que hacer Es prender el horno Una vez que salió mi figura Enciendo el horno Y dejo que se quemen Todos esos gases extra Todo aquello que pudo haber quedado Se va a ir Con el mismo calor del horno Y mi horno vuelve a quedar limpio Listo para cocinar Si se van a dedicar Porque se enamoraron Olvídense de usar el horno de su casa Y comprense un hornito No son muy costosos Hay hornitos usados Y es mucho más fácil Tener un hornito especial Yo tengo mi hornito Que es pequeño Nos dice Nos dice cuánto trae Pero no es un horno muy grande Y sin embargo Horneo todas mis figuras ahí Las puedo hornear por partes Si son muy grandes Como el cabezón No La mando al horno de la cocina Pero si no Este Nada Uso Este hornito Y va genial Eso simplemente es una cosa De trabajo de tiempo De ir buscando la forma Vamos a plantear un poquito Este ojo Para que no nos quede tan tuerta A ver A ver A ver A ver Hornito eléctrico Pero que A ver Tu 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 Que lindo Que lindo Para hacer de desafío Edgardo Edgardo Está dando ideas ¿Eh? Desafío Desafío De un animal Humanizado A ver Quién se suma Quién se suma Me contestan ahí En los comentarios Quién se suma Para el desafío De un animalito Humanizado Me encanta ¿Eh? ¿Y qué tal es la porcelana fría? Mira Yo trabajé muchos años Cervera Castaña Da Mira Rosmira Yo trabajé muchos años Con porce Es un lindo material Es económico Rápido ¿Sí? Yo puedo sacar una figura Inmediatamente Casi que para mañana Y la puedo entregar Porque bastante Me va a aguantar No va a estar totalmente seca Pero va a aguantar Sin embargo A mí particularmente Que me gusta mantener El detalle De lo que modelé Porque suelo invertir Mucho tiempo En detalles No me gusta tanto Porque termina Achicándose Abombándose En el proceso Entonces Hay que hacer Otros procesos Al material Para que quede justo Y preciso Ojo Que no es que no se pueda Sí se puede Pero yo particularmente Prefiero invertir tiempo En aprender A modelar Que en aprender A dominar El material Hoy por hoy Quiero un material fácil Que me permita avanzar En lo que me gusta Que es lograr Hermosos modelados Y no Estar padeciendo Que ahora Tengo que retocarla Porque se me hinchó Tengo que retocarla Porque se me chico Guárdala en el táper Es mi opinión Ojo Que conozco gente Grossa en Porsche Vayan a buscar A Celia Pellegrini Paola Silva Bueno Hay un par más Que ya no están trabajando En Porsche Porque se cambiaron de rumbo Como Nati Pero tienen a buen ar Hay gente que hace Cosas maravillosas En Porsche Pero bueno A mí me cansó Por eso me paso A otros materiales Gracias hermosa Lo explicaste Súper Súper Clarito Mil gracias Ando hace meses Enamorada de tu curso De la chica de agarrar Ay María Elena Ese curso es muy completo Si te estás por adentrar En el mundo de la escultura Ahí no falta nada Se ve modelado Interpretación Molde Réplica Y tips de pintura Es como que está completito ¿Dónde se hornea? Se hornea En una Recomendación Horno eléctrico Es mucho más fácil de testear Que un horno A gas Tengo un temor tan grande De pasar de la porcelana En otro material Pero me fascina Lo que hace Hácelo sin miedo Hácelo paulatino Seguí con la porcelana Y haces prácticas En el otro material Que elijas Hornito eléctrico Es mucho más fácil Sí, sí, sí Eres una gente Explicando y aclarando Dudas Increíble Gracias María Alejandra A mí me alegra Que te sirva Que le funcione Sol Hornear arcilla polimérica Con una estructura interna ¿Qué debo tener en cuenta Para que no se quiebre La arcilla? ¿Qué materiales sirven Para usar de estructura Y no dañar la pieza? Esto lo pregunta Lale Lobos Dibuja Lale Lobos Te cuento Por ejemplo Acá En esta figura Que ves aquí En esta estructura ¿Verdad? Esto todavía es como un boceto Hay cosas que yo ya horneé Y hay cosas que están blanditas Si yo me acerco aquí Mira Se ven las rayitas que hago Si llego a enfocarlo Ahí va ¿Ves? Acá está blandita Masa nueva Masa vieja Polimérica ¿Qué? ¿Qué hago yo? Una estructura de alambre Que van a ver Que mi canal de YouTube Hay un video Que hicimos Con Pablo Orteli Donde mostramos Cómo hacer una estructura Y esta estructura de alambre De manera interna La voy a trabajar Con papel de aluminio Voy a dar El 80% del volumen Con papel de aluminio Recomiendo Que sea un papel grueso De un kilo Gramaje grande Porque si no En la cocina Se les vuelve nada ¿Sí? Entonces Resulta rarísimo Así Con un papel grueso Hacen Y ya Montar un montón De Material Pueden usar Cinta de papel Para envolver esto Para que no se les caiga Y van a dar De 10 Y ahora Les voy a mostrar Cómo hornear Voy a darle un poquitito Más a esta cabeza Para que Quede más linda Y Voy a leerlos Porque hay muchos Se me atrasaron Un animal humanizado Es complicado No Misales Es re fácil Búscateles de Zootopia Y le pones onda La cabecita Pongamos que Una cabecita De animal humanizado Un bustito Con cuello A ver ¿Quién más dice? Tenés que remarcar En porcelana fría En este material Queda marcado Exactamente No tenés que volver A marcar nada Te quedas listo Entendido A ver Omar ¿Está bien hornear 130 grados Por 30 minutos O más? ¿Y cuántas veces Se puede hornear la pieza? Todas las veces Que quieras Sin pausa Sin pausa Nunca Sin pausa Imagínate Lo maravilloso que es Yo cada figura La puedo hornear Una 6 veces 8 veces La cabeza En lo que la termino Tu la horneo No peleo Cuando sale del horno La puedo lijar Le puedo sumar Nuevo material La puedo pegar Al cuerpo Y volver a meter Al horno Sale del horno Le pego el brazo Le armo la parte Del vestido Me gustó mucho Horneo Entonces yo Tengo infinidad De horneadas Por ahí Lo que trato de hacer Es que si sé Que mi cabeza Va a entrar Muchas, muchas veces Al horno Capaz Que la primera horneada No le doy Los 30 minutos Sino que horneo Un poco menos Hornearé unos 20 Unos 15 Y esa parte Súper importante Tienen que testear Su horno ¿Sí? Testé en el horno Ya les voy a mostrar Cómo Se puede hornear Acá Ceci Arias Acá También estoy Sol Desde YouTube Y acá te veo Ay, qué genia Ceci Yo también practiqué Bastante tiempo La porcelana fría Pero después de probar La plasticera Y la epoxi Y pronto La polimérica No me arrepiento De nada De los gastos Es que terminás Ahorrando Porque nosotros Invertimos mucho tiempo Y los que trabajamos De esto O hacemos Aunque sea De hobby Lo que invertimos Realmente Es tiempo Tiempo Son horas 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 Retocando Arreglando Y qué sé yo Cuando el material Porque esto es un poco más Es cierto Ya sea plasticera O polimérica Es más caro Que la porcel Pero queda listo Queda listo Gente No hay que hacerle más nada Ya está Terminaste Entonces el tiempo El tiempo es plata El tiempo es plata Así que bueno Sí Estoy de acuerdo contigo Ceci Que manda besitas A Tare Polido ¿Qué tipo de pintura usas Para pintar con aerógrafo? Realmente Estoy sincera Uso las mismas Para pintar con pincel Yo tengo la línea americana Y la verdad que me encanta Me va re bien El papel de cocinero es Sí Exactamente Papel de aluminio de cocinero Del que es grueso ¿Sí? Un kilo Se le dice acá En Argentina El gramaje es de un kilo Muchas gracias Sol Estela Maris ¿Cómo vas Estela? De aluminio de cocinero grueso Muy bien Yo me sumo Pablito dice que va a ser El desafío De Un animal humanizado ¿Quién más se suma? Solamente leí a Edgardo ¿Cree que fue Ceci la que dijo Que era difícil? Me sumo ¡Vamos! Dale lobos Dibuja Bien Ya tenemos dos Saludos desde México Soy un genio Me encantan tus trabajos Al igual que Pablo Gracias figuras Félix Bueno ¿Quién más se suma el desafío? A ver Somos malos que estamos en vivo Súmense No sean así Súmense El resto es pura cabeza Sí La pura cabeza Póngale un cuellito Póngale un cuellito Porque la cabeza sola Queda como Medio rara Póngale un cuellito No sean así Yo voy a Voy a acercarme un poquito más Porque esta figura es chiquita Es chiquita Miren el cuerpo En relación a mí Sí ¡Ay! Se me gabe Es una figura chica Entonces Para llegar a la cámara Me queda lejos Y Soy miope No No tengo presbicia Tengo miopía Así que necesito estar un poco más cerca Y después ¿Qué hacemos? Te mandamos la foto del desafío a vos ¿Qué desafío? Estela Estamos armando desafío De Desafío acá Desafío gratis acá en el vivo Desafío De Modelado De una cabeza humanizada Sí No Un animalito Humanizado Es decir Dos cámaras Acá ¿Te acordás de este personaje? Llegué tarde como siempre No te preocupes Este Así ¿Sí? Se pueden buscar de la peli Lo pueden inventar ustedes Siéntanse libres Pónganse contentos Inventen Creen ¿Sí? Puede ser en el material que tengan a mano también No les voy a exigir ningún material Este El material que a ustedes más les guste Y pueden hacer el animal que ustedes quieran ¿Sí? Tampoco Tampoco les voy a decir Tienen que hacer Una cela No, no, no El animal que ustedes quieran Hacen un animalito Le toman una linda foto Por favor Una linda foto No sean malas Y malos Este Y la van a compartir en las historias de Instagram Que es lo más fácil ¿Sí? Y me etiquetan Desafío Animal Humanizado Solo de cultura Me etiquetan Así yo Me queda el registro Y los puedo ir compartiendo ¿Para cuándo? En dos martes Este martes que viene no El otro martes Explotan las cabezas de Animalitos Humanizados En mi Instagram ¿Ok? Todos por favor Se suman Participan Y hacemos el mismo premio De la vez pasada Se hace por sorteo El ganador Ajá Que hay de premio Ya sabía A ver que dicen acá Dice Misalbella ¿Qué curso tuyo nos recomiendas para empezar? Todos mis cursos empiezan desde cero Marielena Todos Así que el que tú quieras Porque todos empiezan abriendo el paquete No es para nadie con experiencia Mónica Miope pero linda y cruel Jajajaja ¿Sabes lo que puede salir de mis manos para el desafío? Eso quiero verlo ¡Quiero verlo! Hola Solcita Dice Gise ¿Cómo va? Pablo Arteli ¿Qué hay de premio? 15 días entonces 15 días A ver El martes Martes justo No me lo suban todos Porque estoy con el quilombo este de cámara Que todavía no me acostumbro Súbamelo antes Como el lunes Hasta el lunes hay chance El martes también Pero súbamelo el lunes No sea malo 15 días entonces Y el premio 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 Si se hace un Porsche Con una esfera de 3 centímetros El tamaño que tú quieras Ceci A mí no me cambia ni tamaño ni material Sino terminación Parecido ¿Sí? Me dicen Hice una gacela Pero tiene cabeza de cocodrilo Algo está fallando ¿Eh? Hice una gacela Y es totalmente animal Y la parte humanizada ¿Dónde quedó? Algo falló Entonces La idea es que podamos fusionar Esto De que es Animal Y de que es Persona Todo junto Y ahí está Lo lindo Y lo difícil De este desafío Es animalito Y es persona Así que Para dentro de 15 días Y que no se les olvide Che Acuérdense Súbanme Sus Bocetos Y bocetos también No tienen que estar Ni pintados Ni horneados Ni terminados ¿Eh? Lo que ustedes quieran Sorteo y ya Va por sorteo Claro Porque si no es muy difícil Hay que hacer una clase Para Para ser justos Y por el jurado Hay que hacer una clase Si se me suban Después un montón Meteos un montón Pero si no Gise Que lindo solcito Que lindo verte Ay Para mí también Gise Gracias A ver Daniel El premio será Un beso Un beso online Se los doy ahora Mirá Gracias Por estar ahí María Silvia Es un juego divertido Es re divertido Gente Tienen que sumarse Porque Es para Para disfrutar Un montón Súmense Me acompañan Está genial Me suben la foto A Instagram A las historias De Instagram Y me etiquetan Y me etiquetan Así yo puedo compartir Las historias Los demás participantes Lo ven Saben cuáles son Los participantes Y ese día Hacemos en el vivo El sorteo Y elegimos al ganador Y que se gana Que se gana El que salga En el sorteo Una clase conmigo ¿Qué les parece? Una clase conmigo Una clase privada Para que ustedes planteen Nuevo proyecto O viejo proyecto Dudas que tengan Para terminarlo Ya sea parte de molde Parte de modelado Lo que tengan Que tengan dudas Se gana Una clasecita Conmigo La hacemos Vía Zoom Por ejemplo Y tienen una clase Particular Fíjense Ahí le acabas De hacer la boquita Vamos a Hacer Una idea De un pelito Rápidamente Qué bonita La dejé Ahí A ver Qué más dice Pancho Díaz Llegué justo Para el beso ¡Ay! Pancho Justito ¿Qué estás haciendo? Bueno Te cuento Pancho Estoy haciendo La cabecita De una gacela No sé si te acuerdas Que en vivos anteriores Estuve Trabajando En el boceto De un diseño Que hizo Mi hija Almen Art Tiro el chivo Para que vayan a verla Dibuja Divino Tiene su Instagram En realidad creo que tiene salón Instagram Ahora Y Ella me hizo Un boceto De este cuerpito Vamos a Hacer así Y Y no me hizo Cabezas Me hizo un cuerpo Me hizo un boceto rápido Entonces yo Busqué Algunas refes Para trabajar el boceto Y esto es importante Para los del desafío ¿Sí? Desafío Cuando yo voy a ser Un animal humanizado Necesito saber Cómo es Así que Entro Y busco Mi animalito Entiendo un poco Las formas Y recién ahí Me voy A algún Concept Art Es de la peli Esta Tan genial Que hay varias pelis ¿Sí? Esto está genial Para ir jugando A modelar Y yo estoy basándome más En esta forma ¿Sí? Es como una idea No puede ser ella Porque ya El boceto de su cuerpo está Así que Es como algo Parecido Me sirve para la interpretación Bien Acá tenemos ya Con boquita Con un pedacito de pelo Yo No le voy Sino a simular Ahora los cuernitos Para mostrarles Cómo Hacemos La parte Del horneado ¿Sí? Voy a hacer Una forma Muy rápida Para los cuernos Fíjense que Ahora estoy acá Amasando Ay Me están escribiendo Y no leo nada A ver Qué buen premio Dice Moni Yo le entro Saludos desde el médico Vamos Don nadie Genial También Se me suma Lale Lobos Dibuja Bien Bien Model Sheet Sí Puede ser Model Sheet Sí, sí ¿Podés avisar Que el 6, 7? Sí Esa es la otra Es que son muchas cosas Son muchas cosas 6 y 7 de mayo Estaremos Pablito Arteli Y yo En la Comic Clave De Chaco ¿Sí? Vamos a estar allá Nos vamos a ir con todos nuestros trabajos A compartir con la gente de Chaco ¿Sí? Así que los que estén por allá Por aquellos lares Nada Vayan a visitarnos Ya están las entradas a la venta Hay preventa Tienen varios lugares Y todo Así que Vayan a visitarnos Y también va a estar la Comic Con Yo no voy Pero creo que alguien más sí Así que estén atentos Eso no tenía que decir Nadie haga trampa Y haga la sirenita ¿Eh? ¡No! No, no se vale la sirenita No se vale la sirenita Tiene que ser Animal Humanizado No No un híbrito Como la sirenita Acá hicimos un cuernito Este cuernito es falso ¿Por qué? Porque yo en realidad Cuando lo haga Terminado Cosa que no voy a hacer ahorita Porque les quiero mostrar otra cosa ¿No se ve lo que estás haciendo tú? ¿Por qué estás? ¿Está tu foto? ¡Ay! ¿En serio? ¿A dónde pasa eso? ¿A dónde? ¿Pablo va? ¡Jijí! Sí Pablo va Este ¿Alguien me puede verificar Lo que están diciendo Que no se ve lo que estoy haciendo? Aquí está mi foto nomás ¿Alguien me lo puede? ¡Ay! Pero yo veo todo bien, ¿eh? ¿Alguien que me avise Si se ve todo bien? ¿Ahora? Bueno Mientras me avisan Se ve bien Perfecto ¡Ah! Genial Veo que me agarran los nervios Y digo ¡Ah! ¿Y ahora qué hago? Bueno Lo que les iba a decir Que esta parte es importante Aquí Yo utilizaría Un alambre No lo pongo así nomás Porque si algo tiene la polimérica Es que en el horno Se suele ablandar Entonces Si yo lo dejo así nomás Lo más seguro Es que esto se me derrita Y se me haga Así que Un alambrito Y sobre ese alambre Pongo La polimérica ¿Sí? Miren qué linda Se ve ya Ya tiene Ya empieza a tener carita Después Para pulirlo Vamos a usar Un pincelito suave Y alcohol Con hice más que suficiente Si ¡Ah! Ok Puede ser que no lo haya hecho Ahí en cámara Pero no Hice así rapidito Como Apretar un poco Y girar Como para darle cierta textura Ahora que estábamos en el vivo Nada más Esto hay que trabajarlo lindo No se deja así nomás Y después lo apreté un poquito Para que esas líneas Más o menos quedaran No, no hice muchas cosas Desde el face acá Perfecto Gracias Ceci Bien Ahora ya tenemos esta parte Y ustedes están todos preocupados Porque hay que hornear No le tengan dando miedo al horno ¿Sí? No No hace falta temer tanto con el horno Lo que sí es necesario Es entender Cómo funciona el horno Y hacer pruebas previas Yo voy a limpiar acá mi bandeja Porque van a ver todo lo que le pongo Mi bandeja de horno Como este horno solo se usa para polimérica Ya está cargada Tiene lo que necesito Un mecho muy coqueto Y sí Sí Pancho Es re coqueta Entonces vamos a hacer así Y yo les voy a mostrar Retiro mi cabecita Y les muestro Esta es mi bandeja de horno ¿Sí? Del hornito Fíjense que no es muy grande Tenemos unos 30 centímetros Es chico mi horno No es grande Sin embargo acá hago todo No es que No es que no Hago todo, todo, todo Todo desde acá ¿Qué hacemos? Si yo voy a hornear esta cabecita Y resulta que tengo este cuerno En esta posición Básico Particularmente Para proteger Como pongo mi bandeja bien abajo Porque mis piezas suelen llegar muy alto Pongo acá Papel de aluminio Hay un tiempo de cocción De la pieza en el horno Para saber que está lista Eso justo les voy a contar ahora Ceci, mira Así protejo El calor excesivo Que puede darle desde la parrilla de abajo Porque yo lo pongo en la de abajo La última, última ¿Y luego qué hago? Una camita Una camita con papel de aluminio ¿Sí? Es un trocito De papel Que voy enrollando Y le voy a dar la forma Que preciso Para que esta figura Se mantenga en la posición Y luego Voy a usar Papel de servilletas Ustedes van a ver este papel Se van a burlar de mí No traje papel nuevo Se me olvidó Así que mi papel de servilletas Siempre tiene este color Porque esto tiene 70 horneadas En el horno Incluso en el horno de gas No se quema el papel de servilletas ¿Ok? Entonces yo voy a hacer una camita Sobre ese papel Para colocar mi figura El otro día vi Una chica Que hace Polimérica Pero hace billú Y colocó La figura Sobre ¿Cómo se llama? Bellón Bellón de relleno Y la metió al horno Calculo que ese Si debe ser Horno eléctrico No sé cómo funciona ¿Ok? Yo nada más les tiro el dato Porque bueno Me enteré Pero no sé cómo funciona Después si pasa algo Me cuentan Si alguien se atreve a probar Me cuenta cómo les fue Lo voy a probar Y después les cuento yo Vemos quién es primero Y así Aseguro que mi cuernito No se mueva Esto entra al horno Esto Es mi amigo fiel ¿Sí? Sobre todo Para el principio Yo diría que ni siquiera Lo necesitan para siempre Sino las primeras veces Porque de esta manera Yo puedo controlar La temperatura que alcanza Mi horno Que no siempre es la que dice El reloj Y eso lo he demostrado Lo he vivido en carne propia En seminarios Ir a talleres Donde hay tres hornos De tres épocas Y tamaños distintos Y todos cocinaban A cualquier temperatura Ninguno Lo que decía ahí Entonces Esto Importante Por lo menos Para las primeras veces Entonces ustedes pueden controlar La temperatura que hay Suponiendo que este aparatito No lo tienen No tienen acceso No lo pueden comprar No hay problema Hagan una pruebita Una hoja en blanco No le debería pasar nada No debería quemarse en el horno Y coloquen una figura Que tenga Parte De papel de aluminio Y una parte Solo de polimérica Y la mandan al horno Y la dejan horneando En principio Recuerden que son Entre 110 y 130 grados Sí 20 minutos como máximo Dependiendo de cada horno Ustedes van a ver Que a los 15 Ya está Si sube mucho La temperatura de su horno Le van a salir burbujas Burbujas ¿Sí? Y se va a quemar negro Así que siempre va a ser mejor Menor temperatura Mayor tiempo Así que esa pruebita Y ahí van a ver Si se le echa musca Baje la temperatura Y listo Esta chica Entraría así Al horno Obviamente no hoy Pero va a entrar al horno Así como la ven ahora A ver ¿Qué más dicen? ¿La arcilla polimérica Vienen colores? ¿O se le aplica el color Como la porcelana? O al final Es el trabajo Tintas con acrílico Mira La arcilla polimérica Viene de colores Viene de varios colores Ahí en esa página Que estás leyendo aquí A ver Esa que dice Sculpe Hay De todos los colores Perladas Metalizadas Líquidas Lo que pasa es que La variedad es enorme Entonces a mí me da como O las tengo todas O pinto Y amo pintar Entonces termino Pintando las figuras Porque me es un placer Y modelar en gris Es muy fácil Se ve claramente todo Es un color amoroso Para modelar Y para saber que está lista La figura queda dura Dura, dura, dura Dura, dura Le pasa el dedo La uña así Y no se marca Y ahí está Perfectamente cocida Y no le pasó nada Pancho Me perdí Y no le pasó nada De qué Me perdí Vuelveme a preguntar Hola ¿Recomiendas endurecerlo Al vapor? ¿Lo has hecho alguna vez? Lo digo porque Lo he visto en YouTube Sí, yo también lo he visto Pero no lo he hecho nunca Se me hizo tan simple El proceso con el horno ¿Qué es lo que hago? Y cuando yo empecé a trabajar Con la polimérica La segunda figura que hice Me enamoré Así que ya de ahí compré el horno Y fue como Ah, esto es lo que yo quiero En la vida Y me quedé Trabajando con esta Luciana Nunes Viso madre Gracias, Sol Dice Rosmira Un gusto, Rosmira Y para sacar la pieza ¿Cuál es la mejor manera? ¿Para sacar la pieza del horno? No Ok Pancho No le pasó nada al vellón La figura salió perfecta Sin marca Sin nada La camita que yo les pongo acá De papel de servilleta Es para que no se marque Con el papel de aluminio Pero Así Esto que yo le pongo aquí Es para que no se marque Con las formas del papel de aluminio Pero la chica usó vellón Y salió Perfecta Salió perfecta 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 Y para sacar la pieza ¿Cuál es la mejor manera? Para sacar la pieza Yo voy a esperar Que el horno enfríe Con la figura adentro ¿Sí? No voy a exponer A ese choque de temperatura La voy a dejar ahí Tranquila A los 5 minutos vengo Abre un poquito La puerta del horno Espero otra vez Vuelvo a abrir un poquito La puerta del horno Y así Hasta que ya abro Cuando el horno Bajó por completo La temperatura Es hermoso Trabajar con la polimérica Es hermoso Eliana Es lo más lindo Qué fantástico Al gentil Qué fantástico El gentil auspicio Disculpe Y sí Estoy re contenta Y con papel nuevo También sirve Sí Sí Si no pueden venir A buscar Me hacen el intercambio Me dejan papel nuevo A mí Y yo les doy esto Bueno Son cosas que pasan Gente Son cosas que pasan Y son cosas que Bueno Funcionan así Tengo que decir algo Que es muy 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 importante Desafío Dentro de 15 días Chicos Desafío Pues ya se nos acabó El tiempo Tengo un montón De rato Hablando Acabé a verla ahora Y fue como Ups Qué montón de tiempo Este Se viene Desafío Puede ser en el material Que quieran Tamaño Que quieran ¿Qué otra cosa Que quieran? El personaje Que quieran Puede ser creado O puede existir Tienen que presentar En boceto La cabeza Con cuello Por favor Para que diga algo Pues si no es una cabecita Se la cortaron Así Con un cuellito De un animal Humanizado Véanse los ejemplos De Algunas Ups Hay mucha luz acá Mucha luz Mucha luz No se ve nada aquí Bueno En la otra cámara Yo se los mostré De pelis Como Zutopía O Zutopia O muchas otras Que hay Así que Funcionen Un animal Con un humano En una sola cabecita Y me la van a subir En historias Me etiquetan Y se viene Sorteo Vamos a sortear Una clase particular Online ¿Sí? Eso para dentro De 15 días Es decir Martes 19 de abril Martes 19 de abril Los espero Para el sorteo En vivo ¿Se rompe la pieza Si se llegara a caer Por algún descuido? Sí Es difícil ¿Ok? Aguanta un montón Tiene una resistencia enorme Si está bien horneado Resiste muchísimo A mí se me han caído Un montón De piezas Siempre Se golpean Pero no es grave En realidad O sea Aguanta mucho Puede pasar Pero es difícil Sin embargo Son figuras De admiración No son juguetes O pelotas para jugar Hay que cuidarlos Sí Es una escultura Si usáramos resinas Son muchas las resinas Que también se van a romper Si 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 lo Si lo trabajamos Así que Hay que cuidarlos Perfecto Apuntadísimo Me suben Ajá Desafío Animal humanizado Vamos Con hashtag Me gustó esa Me gustó esa Solo en Instagram Solo en Instagram O por ahí Publíquenlo En cualquiera de las redes Me etiquetan Me etiquetan Y si Si Me etiquetan Porque Claro Capaz alguien No tiene Instagram Es difícil Pero capaz Alguien no tiene Instagram Preferiblemente en Instagram Si no lo tienen Suben En alguna de sus redes Y me etiquetan Este María Elena No Este es en plasticera Porque esta figura Si es grande Este es muy grande Este tiene más de 50 centímetros De alto Es grandote Escala 1 en 4 Lo hicimos junto a Pablo Arteli Para el curso de cuerpo heroico Ese ya empezó Si hay alguien que se quiera sumar Todavía tiene tiempo Pero ya empezó Ya vamos por la tercera clase Esta semana Si no me equivoco Entonces Bueno Ya empezamos Ahí a avanzar Pero ese está modelado En plasticera Coenza Desafío humanizado Vamos Con hashtag Compartido Y apuntado A tu clase Curios mundo A la clase de abril Que lindo Eva Bueno Genial Ahí nos vamos a ver En vivo Si ese Mi bella Es precioso Gracias María Elena Me alegra que te guste Este Bueno gente Creo que por hoy Hemos hecho un montón de cosas He hablado un montón Después nadie ve este vivo Porque dura 7 horas No se olviden por favor De compartirlo Recuerden que si van a ir A la página Que tienen ahí A comprar A Isa que tienen ahí Ingresen su código Para que puedan obtener El descuento Espero verlos Del 11 Al 13 de abril En Curios mundo Para la clase gratis De En la playa Que la ven ahí atrás No Moni Yo feliz Espero tu cabecita Moni Participando en el sorteo ¿Eh? Nada ¿Qué más? Nada El sorteo Tienen 15 días Para preparar Póngale 14 Tienen 14 días Yo sé que todos El lunes Están haciendo la figura La noche 14 días Para participar Me etiquetan ¿Sí? Hacen la publicación Me etiquetan Hashtag Desafío Humano ¿Cómo era? Animal humanizado Así que bueno Beso grande Cuídense mucho Nos vemos pronto Y Y Ah Que genial Gracias Ceci Ahí nos está compartiendo Ceci en el face El link Genial Así Hacen click ahí Entran Y se anotan Beso grandote Chau chau Nos vemos la próxima Prima